y como les digo seguimos transmitiendo una vez más desde la ciudad de Tijuana ahora vamos a tomarnos en este horario en este día la serie Yeshua el profeta al cual oír esperando que podamos continuar analizando el testimonio que ha quedado escrito y esos documentos que nos han llegado hasta el día de hoy a nosotros y vamos a abrir Hadashah por supuesto una vez más aquí tengo mi archivo déjenme abrirlo ok ahí está bien vamos a continuar con me va a ser me ir Marcos déjenme ver nos quedamos la semana pasada dije que íbamos a a ver un un texto muy interesante sobre la manifestación sobre el reino la semana pasada lo último que estábamos viendo me va a ser Luca vamos a Lucas capítulo 9 lo último que estábamos viendo es esa pregunta que Yeshua les dice a sus les hace a sus talmidim y les dice que dice la gente que soy yo quien dice la gente que soy yo y bueno obviamente para aquellas épocas todo lo que se mencionaba respecto a el tiempo profético era que el profeta al cual había hablado Moisés iba a aparecer ya estaba apareciendo ya todos sabían los sabios sabían todos sabían el el sistema imperialista hegemónico mundial de Roma estaba encima y y veían a a las profecías de Daniel y decían aquí está en esta época que cuando venga la la bestia número 4 entonces este la guerra contra los santos del altísimo y entonces aparecerá el rey establecerá su trono y vendrá como una roca caerá y entonces va a crecer en toda la tierra y eso ya estaban pensando ellos y Yeshua la pregunta que les hace no se las hace para probarlos ni para saber este si sabían mucho verdad si ya les estaba cayendo el 20 o no sino para demostrar verdad como el Ruach HaKodesh les iba a ir revelando el padre les iba a ir revelando quien era el y que es lo que iba a pasar Lucas capítulo 9 esto leímos las hace 15 días por última vez y ustedes quien dicen que soy yo les pregunto en el 920 verdad entonces aquí cuando Shimón contesta verdad tú eres el el ungido de Elohim dice en el 920 tú eres el Mashah HaElohim el ungido de Elohim y bueno también les exhorta que a que no lo digan verdad este ellos ellos por supuesto que no salen a a gritarlo a las calles no en ese momento pero entra de pronto la incógnita verdad es él no es él que está pasando y él también les dice el hijo del hombre debe ser debe padecer mucho debe ser rechazado por los ancianos por los principales ministros y también por los escribas y le van a dar muerta al tercer día va a resucitar le van a dar muerta y el tercer día va a resucitar y les habla del desafío de seguirle de permanecer en él bueno cuando les dice el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo y cuando les dice el que me niegue yo le negaré todo esto estaba hablando de el momento difícil que los discípulos iban a experimentar cuando Yeshua iba a ser arrestado por la guardia romana confabulada con el Sanedrín verdad y los escribanos y los ministros que querían este destruirle ya sabemos lo que va a pasar más adelante Shimón Kefas Pedro es el que finalmente es probado y es arandeado por el Hasatán niega y después rectifica lo vamos a ver después pero bueno ahí los desafía es muy importante volver a recordar esto negar al Mashiach no negar al Mashiach ya dijimos que no se trata nomás de decir ay yo soy del Mesías o salí con la Biblia así muy orgulloso no se trata de permanecer en él ya me escuchan retomo entonces esta parte de los talmidim fíjense Yeshua les llamó como niños se acuerdan se acuerdan en varias ocasiones verdad creer como niños los que son como niños a estos niños imagínense obviamente eran hombres adultos eran hombres mayores era gente de trabajadora gente del campo gente de pesca pero Yeshua los ve como niños los ve como gente pequeña en el sentido de su corazón de su de su fe de su entendimiento los ve como niños y es algo que de veras este habría que imitar verdad que que no nos acerquemos al Mesías y a la escritura así como gente este como se puede decir arrogante en cuanto a cuestionar las cosas la enseñanza de Yeshua sobre todo ahora que que está siendo muy ridiculizada por algunos sectores judaizados llegar a decir ah eso que dijo ese Mesías eso que dijo el otro Mesías eso que se dice como si tuvieran tanta autoridad de venir con el Mesías y quererle decir que está bien y que está mal verdad como ese rabino que anda por ahí que dice yo soy más Mesías que ese que ese Yeshua dice él que porque supuestamente él es más observante que Yeshua lo fue eso es una es un atrevimiento demasiado yo no sé pero las cuentas que se le pidan a esa persona que por cierto está llevando a muchos creyentes en Yeshua al judaísmo pues va a ser muy fuerte pero lo que voy es de que es Mashiach es aquel que el padre envió y ahorita vamos a ver fíjense algo bien poderoso cuando se manifiesta otra vez el padre desde los cielos con dos testigos y dice a él escuchen a él oigan bueno esta parte que estoy retomando de hace 15 días es justamente para llegar a este punto Lucas 9 entonces del 20 al 27 los desafía los instruye les reta les dice lo que va a pasar les dicen que Yeshua tiene que ser entregado tienen que darle muerte pero que el tercer día va a resucitar pero hay de aquellos que le nieguen verdad porque dice que él les va a negar delante de su padre o hay aquellos que se avergüencen de sus palabras verdad se está por ahí cortando un poquito bueno entonces el desafío es muy grande hasta el día de hoy también hace 15 días hablamos de permanecer en él de no negarle de no desconfiar y bueno este asunto de ser como niños verdad ellos ellos llegaron a creer ellos llegaron a creer como niños los discípulos llegaron a ser tan inocentes que incluso el miedo les rodeó y ahí va una cosa importante hemos hablado de Pedro verdad pobre Pedro pobre Kefa Shimeón ahí estaba siempre preguntando siempre adelantándose cometiendo algunos desaciertos que pasó con Kefas cuando cuando llegaron Yeshua les dijo que el Hasatán los había pedido para zarandearos y que pasó cuando arrestan a Yeshua y vienen con Kefas y que le dicen a Kefas se acuerdan se acuerdan lo señalan tú eres de ellos también tú eres de ellos tú eres de él yo te vi con ellos hablas igual que él y él que decía se acuerdan que decía no 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 yo no soy si es cierto yo te y mira tú estás hablando como ellos no de verdad hasta juró fíjense nada más pregunta y aquí va algo muy interesante que hubiera hecho él si realmente no hubiera creído en Yeshua hubiera estado así asustado hubiera sido muy tranquilo no estás mal yo ni creo yo no más ando ahí con él porque pero pero no si si me has visto pero no yo no creo en él no soy de él y ya punto eso hubiera dicho si no hubiera creído realmente en él pero saben qué pasó cuando él creyó realmente se llenó de miedo y le ganó la humanidad y tembló y temió y dijo no 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 yo no yo no yo no yo no soy y lo estaba negando porque porque si lo era lo estaba negando porque si lo era qué pasa cuando cuando un niño hace algo verdad y llegan los papás a ver no 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 yo no de verdad no fue mi hermanito fue mi hermanita ahí empiezan las acusaciones y se llenan de temor porque saben que fueron cuando un niño no fue muy tranquilo no no de verdad yo no fui no yo no hice ni me di cuenta entonces son como niños y nosotros tenemos que ser como niños cuando estemos rodeados de peligro de temor de persecuciones si hay en realidad si hay temor pero eso no quiere decir que dejemos de creer Pedro no dejó de creer finalmente Shimeón Kefa no lo estaba negando simplemente se llenó de temor y quería escapar de la situación no quería sufrir por ahora por ese momento lo que sufría Mashiach pero después recapituló y entonces se entregó todavía de forma más grande verdad de forma más grande y fue este ese hombre que que encabezó después al resto junto con con Jacob y con Yohanan bueno una de las cosas que hablamos en aquella clase Lucas 9 27 es dice en verdad dice les digo hay algunos de los que están aquí que no van a experimentar la muerte hasta que hayan visto el reino de Elohim Lucas 9 27 hasta que hayan visto el reino de Elohim ya saben muchos creen que esto no pues este pues si no ha venido el reino entonces siguen vivos han de estar por ahí escondidos verdad discípulos de dos mil años y empiezan un montón de especulaciones y que y que los los que ya no murieron y todo sería la única solución que todavía vivan pero a qué se estaba refiriendo Yeshua dijimos Yeshua se estaba refiriendo a que fuese manifestado Mashiach como es y vieran definitivamente que el reino que él estaba acercando ya estaba entre ellos cuando Mashiach estaba siendo mostrado en su majestad como rey verdadero qué les parece fíjense Lucas 9 28 ahora si vamos a esta parte que aquí no vamos a leer las letras las palabras de Yeshua escritas en este rollo aquí vamos a leer las letras que registró el autor que son del todopoderoso del eterno ahorita vamos a llegar a ellas Lucas 9 28 sucedió que ocho días después de estas palabras vean de estas palabras quien soy yo quien dice la gente no se avergüencen este aunque pierden su vida la van a salvar el hijo del hombre va a ser entregado etc etc ocho días después dice dice que tomando Yeshua consigo a Shimeón ahí está Kefas a Yaacob y a Yohanan tres fueron los que después encabezaron la congregación y los 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 el Ejim dice habiendo subido a un monte a orar dice el aspecto de su rostro se transfiguró mientras oraba Lucas 9 29 y sus vestidos se tornaron tan blancos que resplandecían aquí está la respuesta inmediata de de cierto les digo algunos de ustedes no van a gustar la muerte hasta que hayan visto la manifestación del reino del Elohim al rey vamos al rey así de sencillo a su majestad el rey Yeshua HaMashiach y esa es la respuesta no tenemos por qué decir que hay pues como no ha venido el reino pues todavía siguen vivos y andan por ahí escondidos en las cuevas de Qumran no ellos murieron está evidenciado que ellos murieron ellos murieron y evidenciado en la historia que fueron unos este colgados en el madero otro fue arrojado de los muros y exiliados y murió de anciano murieron realmente pero qué es lo que Yeshua les estaba diciendo en realidad aquí lo vamos a averiguar Yeshua dice que su rostro se transfiguró y sus vestidos se tornaron tan blancos que resplandecían y aquí dice el verso 30 Lucas 9 30 y aquí que dos varones conversaban con él dos varones conversaban con él seguramente los discípulos vieron y quiénes son esos dos acerquémonos y empezaron a a pues ahora sí que a inferir porque no dice que se presentaron ni nada siempre está la pregunta y cómo supieron ellos verdad que si eran se presentaron o no se presentaron bueno seguramente el texto aquí el relato ahorra muchas palabras porque va al grano pero seguramente ellos entendieron ya sea por revelación ya sea verdad porque seguramente Yeshua les dijo o una revelación directa del padre que eran Moshe y Eliyahu Hanabi Moshe y Eliyahu dice en el 31 quienes aparecieron que dice en majestad y hablando acerca de la partida de Yeshua de su ida fíjense nada más la cual él habría de cumplir en Yerushalayim Shimón y los que se hallaban con él estaban cargados de sueño pero manteniéndose apenas despiertos vieron su majestad la majestad de Mashiach y a los dos varones que estaban con él al empezar ellos a retirarse de él Shimón dijo a Yeshua Raví es conveniente para nosotros que permanezcamos aquí nos conviene que estemos aquí no sé cómo vienen sus versiones aquí en el 933 es conveniente esta versión dice es conveniente para nosotros que permanezquemos aquí o permanezcamos aquí vamos a hacer una Sukkot una para ti otra para Moshe y otra para el Yahoo pero no sabía lo que decía bueno aquí hay unas versiones dice es bueno qué bien que estamos aquí dice la de Ivo Dalsin qué bien se está aquí esa me gusta en el sentido de que seguramente ellos dijeron qué agradable es estar aquí qué asombroso espérate espérate todavía no te retires quédate con él voy a hacer una Sukkot y aquí nos quedamos me agrada estar aquí aquí hay más qué bueno en hebreo es Tov 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 es también algo más que bueno en español es demasiado aquí hay más versión es bueno que estemos aquí es bueno para nosotros estar aquí se imaginan ver a su majestad ya entonces así ya como su majestad antes era Yeshua de Nazaret si es el Mashiach es el profeta al cual esperamos y de pronto resplandecer y ver Sukkavot que le fue dada por el padre y la majestad que dio por el padre y a Moshe y a este y a Liyahu que dijeron no ya ya vino el reino porque ahí ya está la Sukká ya está esa habitación eterna hagamos Sukkot porque ya llegó el momento y bueno está relacionado también a lo que ya este celebramos recientemente Sukkot que es la presencia del eterno en nosotros aunque de forma temporal encaminándonos hacia la forma eterna verdad pero no todo se acaba aquí aunque él dice que se iba a alejar dice al empezar ellos a retirarse de Mashiach Moshe y Liyahu dice esta versión se empezaban a retirar Shimon dijo a Yeshua Raví nos conviene que permanezcamos aquí nos es bueno nos sentimos bien vamos a hacer tres Sukkot una para ti otra para Moshe y otra para Liyahu pero no sabía lo que decía dice el texto obviamente verdad 934 y mientras decía esto vino una nube y los cubrió y sintieron miedo al ver que Moshe y Liyahu entraron en la nube que les parece entonces surgió vean entonces surgió una voz de la nube y esas no son las palabras de Yeshua este que vienen del Padre que pasan por él sino las palabras del Todopoderoso que por supuesto Yeshua las habla todo el tiempo pero esas se escuchan directamente desde los cielos que dice este es mi hijo amado ahí está este es mi hijo que amo el amado y además agrega a él obedezcan a él obedezcan o a él escuchen aquí dependiendo de las versiones a ver vamos a ver las versiones y San Mateo dice que a nadie vieron sino de Yeshua en el verso 9 dice que le dijeron la visión y Sayon dice Miguel dependiendo de las versiones la forma de oh si bueno cuando habla el Padre si no vieron a nadie obviamente nada más y todo lo que estaba pasando por supuesto para ellos era evidente y y se torna a una visión porque cuando ya entramos en aspectos celestiales para el ser humano ya no está viendo algo material el ser humano ya no está viendo algo este físico el ser humano y eso es como todo eso es como todo cuando alguien ya ve una manifestación así ya estamos hablando de una visión estamos hablando de una revelación sobrenatural superior porque no es algo físico seguramente cuando viene esto y Yeshua se transfigura así que es eso ya ya están pasando un plano celestial un plano espiritual bueno este es mi hijo dice el elegido dice la versión de Ivo Dalsin escúchenlo oiganlo esta versión que tengo Lucas 9 35 dice este es mi hijo amado a él obedezcan esta versión dice aquí a él obedezcan a él oíd por eso esta serie se llama Yeshua el profeta al cual oír porque pues a quien más oiremos a quien más iremos a quien más correremos las naciones si estaba escrito verdad a él correrán las naciones a él correrán los gentiles a él correrán las naciones en general los pueblos de toda lengua y nación si solo él tiene palabra de vida eterna así es entonces surgió esa voz verdad dentro de la nube vean este es mi hijo amado a él escuchen a él obedezcan y bueno esas palabras por supuesto son superiores aquí el todopoderoso como lo hizo en el monte Sinai como lo hizo este cuando Yeshua hizo la Tevilá aquí habla alguien más aquí no es Yeshua mismo que que él diga este yo soy el hijo el Dios hijo segunda persona de la eternidad a mí mismo me oigan porque yo estoy diciendo allá arriba que a mí mismo me oigan no está diciendo eso verdad este ni había ecos ni nada de eso verdad ni era Moisés no era ni el Iyahu tampoco no era no era el hijo de Elías ni Moisés o sea es la voz del todopoderoso que aparece verdad este la cabod es la majestad el es el esplendor del todopoderoso que rodea a esa escena y entonces quien habla por supuesto igual como cuando hizo la Tevilá o bautismo habló el padre dijo este es mi hijo amado en este en este caso agrega y añade a él obedezcan a él obedezcan a él escuchen a él oíd y dice en el 36 después que surgió la voz Yeshua se encontraba solo ahora sí volvió a estar solo y ellos guardaron silencio dice y en aquellos días a nadie dijeron nada de lo que habían visto este tipo de manifestaciones por supuesto que que no son no son nuevas aquí no era no es algo que cualquiera podía escandalizarse decir ay porque ya saben el judaísmo busca cualquier pretexto verdad para decir este que esto es este una transgresión un pecado sabían eso hemos hablado de eso el judaísmo dice esto no está bien ya con esto ya se acabó porque la Torah específicamente dice no consultarás a los muertos y este mesías que dicen ellos dicen los judíos aquí hizo una invocación de los muertos y aparecieron los muertos y por eso está descartado no es mesías así dicen ellos pero aquí Yeshua no hizo ninguna invocación de muertos y es más después Yeshua que les dijo a los fariseos verdad les dijo Elohim no es Elohim de muertos sino de vivos por eso dice Elohim de Abraham Elohim de Isaac Elohim de Jacob y además ellos estaban orando y más bien hubo una manifestación sobrenatural de 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 Moshe y de Eliyahu en ese momento en donde el padre también se iba a manifestar entonces no está habiendo ninguna invocación obviamente ni tampoco estaban muertos verdad que les parece entonces esa es una cosa que que por supuesto el judaísmo le puede encontrar muchas muchos peros pero si vamos al Tanaj que es lo que que es lo que vemos en el Tanaj también vemos muchas manifestaciones sobrenaturales también vemos resurrección también vemos la manifestación del Mashiach sobrenaturalmente a Moshe en el monte Sinaí se acuerdan cuando el Eterno le dice te voy a mostrar mi bien pero vas a pasar y solamente vas a ver las espaldas y te voy a cubrir el rostro ven al Elohim de Israel así es ven al juez de Israel al poderoso de Israel así dice la Torah verdad es decir la manifestación del invisible ahí en el monte Sinaí haciendo acto de presencia del Todopoderoso entonces entonces no es este texto no es así como para la ligera decir hay una invocación de muertos y a los judíos empiezan ahí a verdad a ensalzarse diciendo que el judaísmo es el único la única religión sin mácula bueno si supieran como Yeshua le dijo a las samaritanas si supieran quien fuera él y y quien es el que dice verdad vengo de parte de mi padre entonces pensaría en otra cosa y obviamente pues bueno es un es una es un conflicto que es el primer siglo israelitas que creyeron israelitas que no creyeron pero bueno dice que ellos guardaron silencio también el 36 verdad y aquellos días dice a nadie dijeron nada de lo que habían visto ahora imagínense como estaban ahora por otro lado también muchas preguntas y muchas incógnitas verdad si si fue una visión si fue algo real si fue una manifestación general porque bueno la visión en todo el Tanaj no vemos una 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 visión este necesariamente en este tipo de casos generalizada no es decir que varias personas por ejemplo cuando Daniel tiene una visión verdad cuando Daniel tiene una visión es la visión del río dice que él iba con gente y de pronto la gente cayó y no vio nada solamente él estaba viendo es decir hay visiones donde solamente alguien solamente se entera pero en esta ocasión eran tres testigos que estaban ahí y todos vieron lo mismo entonces no necesariamente era una visión así como un sueño sino más bien era una manifestación de lo sobrenatural de lo celestial en la tierra que podían ver tres mortales que podían ver tres humanos y lo vieron y ahí estaban entonces bueno el texto no habla de que sea algo místico nada más por decirlo sino habla de que realmente apareció y realmente se manifestó en una en un aspecto de visión las cosas sobrenaturales como dije hace rato las cosas celestiales el ojo humano las ve como una visión ¿cierto? como una visión y no como una realidad por supuesto dentro del plano físico sino como que como algo sobrenatural algo celestial permite un momentito me está cayendo ahora sí la noche por acá bueno sí estamos hablando de la transfiguración Lucas 9 bueno déjenme ir más adelante aquí hay más palabras de de Yeshua bueno vamos rápidamente a estas palabras que están un poquito aisladas pero vamos a recordarlas Lucas 9 para terminar el capítulo dice enseguida dice pero ellos no comprendieron y bueno guardaron silencio en el 46 y surgió en ellos la inquietud sobre quién en realidad sería el mayor entre ellos ¿se acuerdan? también nos adelantamos hace tiempo sobre este asunto pero conociendo Yeshua la intención de su corazón vean tomó a un niño y lo puso a su lado y les dijo cualquiera que acepte a un niño como este en mi nombre es decir en mi autoridad porque yo así lo ordeno dice a mí me acepta y el que a mí me acepta acepta al que me envió también ya hablamos esto clases pasadas que la autoridad del padre las palabras del padre la voluntad del padre están totalmente en el Mesías de tal manera que el que agrada al Mesías el que oye al Mesías el que obedece al Mesías es porque está haciéndolo con el Padre con el Eterno y entonces agrega contestando Yohanan dijo Raví Ravenu nuestro maestro vean ahora en esta versión en español le dicen Ravenu saben a Moshe como hemos hablado antes le dicen Moshe Ravenu verdad le dicen Moshe Ravenu y dice nada más y aquí a Yeshua que le dicen maestro nuestro no sé cómo vienen sus versiones pero siempre que en las versiones le hacen llamar este maestro verdad a veces algunas ponen entre paréntesis que quiere decir Raví o Raví que quiere decir maestro si han visto en algunas versiones que dice Raví y entre comillas que quiere decir maestro o maestro nuestro entonces era muy común que llegaran verdad y le dijeran Raví y aquí Yohanan es decir si vemos en el contexto verdad de la autoridad de los Raví en el primer siglo pues ya no era Moshe Ravenu aquí ya a Yeshua le dicen Ravenu nuestro maestro bueno dice vimos a uno que expulsaba espíritus malignos ah bueno el anterior concluye muy rápidamente el que quiera ser inferior entre todos ustedes este será el mayor y bueno ya hablamos también de esto las características del reino ahora hemos hablado de otro texto con la misma referencia en donde Yeshua finalmente está diciendo si él acercó el reino si el reino ya está aquí el reino del padre que es la voluntad de él y el conocimiento de él y del mensaje de la buena nueva a través de Yeshua en la tierra entonces es vano estar peleándose para ver quien está a su derecha y quien está a su izquierda quien está como encargado quien está como tesorero quien quiere estar en el palacio quien quiere tener un cetro quien quiere ser el achichín que le decimos aquí en México verdad el ayudantito este es vano aquí Yeshua habla aquí se trata de ser como niños aquí se trata de pensar como ellos aquí se trata de que si viene un niño un pequeño en el nombre de Yeshua en la naturaleza de Yeshua y trae un mandamiento de Yeshua tenemos que escucharlo tenemos que obedecerlo fíjense que cosa más interesante y el único problema que se antepone a escuchar algo tan sencillo venido del Mesías y a la vez venido del Padre otra vez es por supuesto la humanidad caída la transgresión el pecado la soberbia el orgullo este todos esos males que están en la humanidad pero la inocencia y y así es y ese corazón este sensible es el que entonces califica para buenos servidores en el reino y eso es lo que Yeshua una vez más dice el que quiera ser mayor bueno tiene que ser el menor el servidor y ser como niño escuchar como niño bueno sigue diciendo aquí entran con otro tema dice contestando Yohanan dijo maestro nuestro vimos a uno que expulsa espíritus malignos en tu nombre y se lo impedimos porque no viene con nosotros para seguirte Yeshua le dijo no se lo impidan porque el que no está contra ustedes está con ustedes Lucas 9 51 bueno hay otras versiones que son un poco más amplias hay otra versión que dice este no sé si hay alguna versión de las que tienen porque hay otras versiones que amplían la información Lucas 9 50 o es otro evangelio que hable del mismo texto en donde Yeshua también agrega y dice que nadie puede hacer milagros y a la vez contradecirle y a la vez estar hablando mal de él ok dice nadie puede echar fuera demonios y a la vez decir mal de mí hay una una versión que aparte dice agrega esto y que es lo que además agrega Yeshua ahí que si hay alguien definitivamente que está ahora obviamente en aquella época en aquella época los 12 pues estaban con él y creían que solamente trabajaban con él y solamente era la obra de él y con ellos pero definitivamente mientras Yeshua iba de uno y otro lugar hacía discípulos que no le seguían necesariamente y que se quedaban en sus lugares y obviamente que también eran enviados como discípulos verdad y hacían la obra también del padre entonces Yeshua aquí les pone por manifiesto que no era solamente el trabajo de ellos sino que también estaban siendo llamados más obreros a la mies que les parece más obreros a la mies y que estaban trabajando por supuesto para la misma obra para la misma obra ahora por otro lado por supuesto que también hay los que toman este texto para decir que no están desparramando contra el Mesías porque ya el hecho de hablar de milagros y bueno ya saben que nos hemos topado siempre con este tema hacer milagros sanar hacer que caiga polvo de oro hacer que las escobas sean santas y que los celulares santos y que los chicles santos y que no sé cualquier cantidad de doctrinas que de pronto ahí veo en los portales y digo ahora de dónde salieron tantas cosas tan raras la risa santa y todas esas cosas la pregunta es a ver Yeshua dice el que no recoge conmigo desparrama el que no es con nosotros es contra nosotros aquí el problema si es grave si es serio porque todos decimos que somos de él y todos decimos que hacemos por él y para él y que estará pensando él bueno no nos queda de otra aunque si presumimos que tenemos el ruga y somos dirigidos por el ruga que la misma palabra nos confirme que la misma palabra nos confirme que realmente somos de él y juntamos con él o recogemos con él y no desparramamos ¿me entienden? es decir si todos los que creemos presumimos de ser de él y estar con él y no desparramar la única forma de que digamos es el ruga de lo jímel lo que está haciendo es que lo confirmemos con la palabra así que si yo un día salgo diciéndoles verdad que que la risa santa verdad y que vamos a caernos porque ya llegó ahora esta manifestación del ruga ustedes digan pues aunque ese Antonio presuma que tiene el ruga esa cosa no viene en la escritura así que me perdonas adiós se acabó eso a ver dime dónde está la escritura eso de verdad de que te caes y que eches maromas y que así vas a llevar al reino de los cielos y a instaurar el reino ahí si me dan este careta y y bueno yo lo digo como ejemplo un ejemplo no pero así es como hay que ver todas las demás cosas no como les digo todos presumimos ser del mesías estar con el mesías bueno vamos a comprobarlo con la palabra que realmente seamos y que por nuestros frutos seamos conocidos y así entonces si el pentecostal viene y me dice no yo soy del mesías y yo junto con él y mira yo hecho fueron demonios y yo reprendo los demonios y yo me lanzo verdad y caigo y entonces hago que vomite la gente y los altos santos y la escoba ungida y los chicles ungidos y todo eso yo digo espérame tantito ahí si no puedes hablar del ruaj que hace cosas así cuando yeshua les dice no se lo impidan porque el que no está contra ustedes o con nosotros está contra nosotros tenemos que estar bien claros de que cualquiera que diga y que haga pues definitivamente con la escritura veamos que esté con yeshua que esté con yeshua y eso ya es un juicio que a través del ruaj podemos dictaminar yo digo cada quien de nosotros conocemos algún movimiento o alguna persona o alguna iglesia o lo que sea y el eterno nos da juicio justo para decir esto es del ruga porque la palabra lo confirma porque yeshua lo predicó porque los apóstoles lo hacían o aquello no es del ruga porque nunca está en la escritura porque nunca yeshua lo dijo porque nunca los apóstoles lo practicaron porque nunca está en la profecía porque nada esa es la mejor forma finalmente de juzgar y juzgarnos a nosotros mismos cuando salgamos con cosas raras verdad que el 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 brinco sagrado verdad a ver vamos a verlo es más en la misma escritura hay un salto que era profano que era idolatría se acuerdan así que ya de plano el santo el salto santo sería pagano punto entonces cosas de ese tipo y así podemos juzgarnos a nosotros mismos calificarnos si realmente estamos con Mashiach y sus discípulos o no fíjense que interesante ahora aquí estamos hablando de milagros de echar fuera demonios o sanar personas pero que tal la enseñanza la doctrina verdad la palabra lo que se enseña allá afuera y aquí hay algo también otra vez y finalmente como les decía para esto es el motivo de esta serie las palabras de Yeshua el profeta al cual oír porque ya por un lado ya sabemos que el cristianismo ya tiene su parte un día alguien me dijo también esta serie tiene que ser para para este desvincularnos también del cristianismo y bueno si yo sé ya todos yo creo que ya todos estamos desvinculados del cristianismo ya teológico pues romano a lo que voy pues esa parte romana totalmente dogmática pero por otro lado tenemos esta corriente mesiánica judía o judio mesiánica ortodoxa o jacídica ashkenazí o sefaradí o miserragí o de lo que sea que también tiene fuerza y está haciendo que muchos entonces no junten o no estén con los discípulos de Yeshua ahora les digo esto porque a mí me llamó la atención esta versión Lucas 9 50 esta versión que tengo yo Lucas 9 50 dice Yeshua les dijo no se los impidan porque el que no está contra ustedes ahí les habla de ellos no dice nosotros incluyéndose Yeshua sino ustedes dice porque el que no está contra ustedes entonces está con ustedes que quiere decir que hoy día una de las formas también para identificarnos dentro de la obra de Yeshua es que podamos coincidir con los apóstoles con los se imaginan la forma también de poder y por eso yo en las clases cuando hemos dado por ejemplo las cartas de Pablo yo siempre digo hay ciertas iglesias que presumen de ser bien paulinas pero solamente agarran los textos que les convienen y los tergiversan pero mucha de la enseñanza de Pablo para nada coinciden entonces que quiere decir no están con Shaul no coinciden con Shaul no juntan con Shaul para el Mesías sino que al contrario desparraman y algunos ya saben a que me refiero verdad respecto a doctrinas calvinistas o de esas cosas o el dispensacionalismo entonces un buen parámetro por supuesto como lo he dicho antes son los discípulos ¿por qué? porque Yeshua envió a estos y les inspiró también y les reveló para instruir Yeshua les dijo el Ruach los va a llevar a toda verdad y les va a confirmar lo que les he enseñado y les va a revelar todavía más cosas entonces tenemos que también juzgarnos para coincidir con lo que dijeron los talmidim y los sheliahim de esta manera si alguien llega y verdad y yo traigo los celulares santos y a ver espérame tantito cuando alguno de los apóstoles habló de un objeto santo sencillo no lo dijo pues hazte un lado porque no juntas con los discípulos sino que desparramas ¿verdad? y que ya llegué y entonces el salto santo ¿verdad? espérame tantito ¿a alguno de los discípulos que le oigo? no pues entonces no juntas con los discípulos no coincides con los discípulos y el pañuelo ya saben todas esas cosas ¿no? todas esas cosas el pañuelo santo y la escoba ungida y el celular ungido y esas cosas así bueno así es como también podemos tener un parámetro para juzgarnos por supuesto obviamente primero está Yeshua que ha dado interpretación de la Torah y está la Torah misma también en la cual tenemos que coincidir y está también la instrucción que le dio a sus discípulos en las cuales tenemos que coincidir también de otra forma entonces vamos a estar errados y vamos a estar inventando ¿verdad? las escobas santas y los celulares ungidos y todas esas cosas raras u otras cosas que hoy día realmente pues ya se cuentan de a decenas o de cientos de doctrinas inventadas de todos lados bueno sigue diciendo 950 951 bueno aquí ya 951 aquí ya va a entrar Lucas en la una de las etapas finales y no me quiero ir muy lejos bueno vamos a continuar esto y después nos vamos a los otros evangelios sucedió que al cumplirse los días de su ascensión 951 se dispuso firmemente para ir a Yerushalayim y envió mensajeros delante de sí que fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos pero no lo recibieron porque él se había dispuesto firmemente para ir a Yerushalayim al ver esto sus discípulos Jacob y Yohanan le dijeron señor nuestro quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y los consuma tal como lo hizo Elías aquí vienen los discípulos verdad los arremetiendo rápidamente verdad como un trueno así quieres que oremos y órale y bueno dice Yeshua pero él se volvió y los reprendió y les dijo ustedes no se dan cuenta de qué espíritu son de qué ruaj de qué aliento con qué dirección van porque el hijo del hombre no vino a destruir almas sino a salvarlas y bueno obviamente la actitud de ellos ya de pronto verdad entre entre la majestad de Mashiach entre el reino que ya les estaba cayendo el 20 entre los milagros y el poder que el Mesías contenían pues por supuesto que en este momento entendieron y creyeron que podrían llegar a ser algo como se puede decir relevante para defender y para no dejar que ningún no creyente o algún gentil o peor un samaritano pues llegar a ser esto verdad y entonces obviamente ellos actúan de una forma sin pensar y Yeshua les deja en claro que permítanme un momentito por aquí los niños queriendo participar de la clase entonces este que nos enseña esto que nos enseña esto que bueno Yeshua no toma no toma revancha verdad para para el castigo rápidamente no en todos los casos siempre había sus momentos ahora definitivamente que Yeshua si emitía un juicio de pronto para aquellos que de plano querían destruirlo y cuando habla de liderazgo por ejemplo definitivamente él si no ve una solución pero este caso no era el mismo caso y aquí bueno Yeshua les enseña que que no en todo el tiempo verdad se iba a juzgar severamente simplemente él tenía interés y prioridades como obviamente subir a Yerushalayim y hacer este lo que es prioridad y en el 57 dice bueno dice después al final del 56 se marcharon a otra aldea y cuando ellos ellos iban por el camino cierto varón le dijo señor mío te seguiré a donde quiera que vayas te voy a seguir a donde quiera que tú vayas Yeshua le dijo las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza a otro le dijo sígueme pero él le contestó señor mío déjame primero que vaya a sepultar a mi padre Yeshua le dijo deja que los muertos sepulten a sus muertos y tuve a proclamar el reino del todopoderoso otro le dijo te voy a seguir señor mío pero déjame que vaya primero a despedirme de mi familia y enseguida voy contigo Yeshua le dijo el que poniendo su mano en el arado mira atrás de sí no es apto para el reino de los himos bueno aquí vienen tres cosas muy interesantes hay tres personajes ¿verdad? este que a la respuesta de Yeshua eran como como Pedro que no sabían lo que decían o no tenían ni una idea completa ¿verdad? de lo que era seguirle y anunciar el mensaje de la buena nueva y el primero simplemente se acerca y dice señor te voy a seguir a donde quiera que vayas ¿verdad? a donde quiera cuando él dice a donde quiera lo primero que Yeshua le dice que es fíjense que interesante que no le dice deja que los muertos entiendan a sus muertos tampoco le dice ninguno que poniendo su mano en el arado voltee atrás no es apto se va directamente a la expresión que él dijo a donde quiera que tú vayas bueno espontáneamente él a lo mejor con toda la emoción así es le dijo cualquier lugar que sea ahí voy y rápidamente Yeshua le responde que le da perdón le da en donde en donde le da a esta parte de la humanidad a donde en que parte le da a esta parte de la humanidad en el materialismo así es en lo material en un lugar en el confort en la comodidad fíjense nada más en el confort en la comodidad en la comodidad en la tranquilidad en la autosustentabilidad en la economía en el afán de este mundo en lo más básico que es ay necesito descansar necesito estar en un lugar en donde pueda estar a gusto cuántos de nosotros hemos visto como el sistema hoy día ha adoctrinado al mundo ¿verdad? el confort lo más accesible lo más cómodo lo más práctico en donde menos sufra en donde menos se canse lo más a gusto en donde es próspero en donde no haya esfuerzo mayor en donde todo sea fácil pero definitivamente el reino de los cielos no es lo más lo más materialista ni el mayor confort este humanamente hablando entonces cuando él le dice a donde quiera que tú vayas aquí rápidamente le dice aunque las zonas tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos el hijo del hombre en realidad padece padece por lo menos ni siquiera tiene un lugar en donde estar así que piénsale porque no se trata de que a donde vamos a establecer nuestra iglesita a donde vamos a hacer nuestro pequeño templito ¿verdad? cómodo ¿verdad? este no se piensen las comodidades aire acondicionado colchonadito todo ¿verdad? unos lugares hasta les ponen este este ¿cómo se llama esta? eso que ponen en el piso ¿cómo se llama? se me olvidó alfombra alfombra para que cuando pasen a orar al frente adelante de la cruz ya saben ahí este este no se lastimen las rodillitas ¿verdad? algunos tienen ahí bien acolchonadito para que para que no se lastimen las rodillitas y puedan orar ahí cinco minutos con airecito todo bien cómodo no 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 Yeshua dijo no imagínense que diría ¿verdad? que están haciendo ustedes aquí encerrados ¿verdad? con tantas comodidades vayan y salgan y órale al sol ¿verdad? al al moverse a a lo menos que tiene que empezar es comodidad imagínense que cosa aquí lo primero que le dicen ¿sabes qué? ir a hablar de la buena nueva no tiene nada que ver con comodidad no tiene nada que ver con estar en un solo lugar no tiene nada que ver con echar raíces ahí y decir que ya tienes encerrarte en un cuarto ¿verdad? en un lugar de cuatro paredes y acondicionado no se trata de eso no se trata de eso se trata de ¿sabes qué? piénsatela bien ¿verdad? y era muy sencillo para ellos esta expresión las aves tienen sus nidos y las zorras tienen sus cuevas pero yo no tengo ahora sí que como dicen aquí en México ¿verdad? este como y vean qué expresión ¿no? pero en México dicen no tengo ni dónde caer muerto en México alguien que de veras así está quebrado dice no tengo ni dónde caer muerto es decir hasta morir es caro hasta morir es un problema ¿saben? Yeshua no tenía ni dónde caer muerto ciertamente no tenía tuvo que ir alguien obviamente es algo que el eterno tenía contemplado pero él ni siquiera se preocupó en eso oye voy a morir y qué sepultura en dónde van a poner no, no tenía dónde caer muerto realmente entonces tuvo que ir alguien ¿verdad? está José de Dimetea toma su cuerpo y lo lleva a una tumba de un rico pero ni siquiera se preocupaba en eso y hoy día vamos a la gente se preocupa de que ay qué va a pasar cuando yo me muera si voy a tener un lugar o no ¿verdad? cosas es decir ese mundo y vaya que se ha convertido un negocio eso de la muerte este mundo realmente nos toma por sorpresa cuando de pronto nos ha este nos ha establecido toda una serie de 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 formas normas leyes y costumbres que cuando pensamos en servir al eterno y llevar el mensaje de la buena nueva y ustedes van a coincidir conmigo ¿a poco no siempre hay un pero? díganme sí o no cuando se trata de llevar el mensaje al agua siempre el humano tiene un pero sí o no el que diga no es porque a lo mejor no sabe lo que dice pero siempre hay un pero ay es que no ay es que no puedo ay es que el tiempo es que el trabajo es que el dinero es que como es que como es que acá arriba es que es que es que es que y miles de peros es que no puedo es que no tengo es que es que falta lo más principal que es la fe la confianza la seguridad que cosa más tremenda Yeshua le dice sabes que aquí se trata de no que no tengas nada de que todo lo que tienes más bien es para el servicio pero cuando salimos salimos con nuestros peritos vea que ay es que esto es que el otro es que aquí es que allá es que es que el calor ya son cosas de veras así demasiado humanas entonces el primero le dice sabes que no se trata de confort y vas a aguantar como como dicen aquí en México vas a aguantar vara aquí en México es órale vas a a ponerte este fuerte bueno el otro dice a otro simplemente Yeshua le dijo sígueme y entonces aquel dijo sí señor mío espérame pero primero voy a sepultar a mi padre mi padre ya es viejo ya va a morir no sé cuántos años le quedan ahora eso es muy tremendo fíjense porque eso también suele suele ser un punto de de crítica por el judaísmo incluso por algo que más adelante vamos a a leer de Yeshua sobre el mandamiento de honrar a los padres honrar a los padres y parte de honrarlos es cuidarlos hasta que ellos mueran sustentarlos y ayudarles incluso en esas condiciones este hombre fíjense que interesante este hombre le dice espérame déjame voy a sepultar a mi padre mi padre a lo mejor ya es anciano ya le están sus últimos años está enfermo pero aquí cuál sería ahora ustedes creen que Yeshua sería ya de plano así un transgresor de la Torah de tal manera que le diga deja a tu padre ya olvídate de él ven y sígueme él le dice deja que los muertos entieran a sus muertos ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? bueno por inferencia por lógica rápidamente no era un hijo único único encargado de su padre eso es obvio porque cuando aquí dice deja que los muertos sepulten a sus muertos y tú vea proclamar el reino de los jim le está diciendo ¿sabes qué? estás poniéndole demasiada importancia a despedir a tu padre que aunque es importante hay otras personas que pueden hacerlo pero tú estás siendo llamado a llevar la buena nueva número uno el eterno no nos va a llamar a nosotros para ponernos en una situación difícil más bien son nuestros peros y nuestros requerimientos y nuestras debilidades y nuestras frustraciones las que vienen y generan los peros sin embargo cuando el eterno nos llama realmente no hay peros y aquí simplemente el hombre hubiera dicho si maestro te voy a seguir mi padre ya es grande pero tengo muchos hermanos y tengo muchos tíos y tengo mucha familia y tengo mis hijos y ellos que se encarguen de verdad de mi padre y yo voy a hacer lo que el padre celestial quiere entonces a lo que vamos pues es de que así es no era el primogénito no era el hijo único seguramente Yeshua no le estaba poniendo una carga difícil Yeshua no podría hacer esto con alguien que estaba en esa situación porque porque no podría llevar a alguien a transgredir el mandamiento de la Torah que dice honra a tu padre porque porque más adelante Yeshua se los reclama a los fariseos y les dice ustedes cambiaron el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre con simplemente decir en lo que te pueda ayudar eso ya es un corban Yeshua no podía estar haciendo eso más bien Yeshua por medio del eterno sabía a quien llamaba de tal manera que estaba siendo probado también para decir te voy a seguir entonces cuando a ese otro le dijo sígueme es porque Yeshua sabía que le podía seguir que podía estar libre de esas ataduras pero bueno él humanamente y aquí bueno aquí lo que nos demuestra por supuesto es que nos conoce les voy a decir algo también porque una vez di una clase así con ese tipo de reflexiones y se los vuelvo a decir el que esté siendo llamado el que escuche el llamado y piense rápidamente en un pero ese pero es fruto de nuestra humanidad caída no es algo que el eterno los está poniendo en un conflicto y en una situación difícil porque el llamamiento no lo hace a gente que le va a poner en un conflicto espiritual ni familiar ni material ni nada de eso sino más bien nosotros nos creamos los conflictos entonces es una buena manera de empezar a pensar verdad que él es perfecto y que él sabe todas las cosas lo único que tenemos que hacer es confiar y tener la seguridad yo estoy siendo y entendiendo que soy llamado a algo que el padre quiere que haga lo voy a hacer confiado como niño con seguridad quitándome esos peros y esos miedos esos temores y esas incapacidades es decir es que es que no tengo dinero es que no puedo es que el tiempo es que las cosas es que con que me muevo es que todos esos son cosas humanas aquí está el otro entonces el segundo verdad le nace un pero pero es un pero humano y Yeshua le dijo no te preocupes por eso hay gente que va lo va a hacer es más hay gente que está en la misma condición que lo va a hacer pero tú ve y proclama dice el reino de Elohim es un gran privilegio ser llamado sí qué hermoso qué grande qué bueno qué bendición pero ciertamente es un reto aceptarlo porque hay que tener mucha confianza mucha seguridad hay que tener mucha seguridad y viene uno más otro le dijo te voy a seguir señor mío pero déjame que vaya primero a despedirme de mi familia y enseguida voy a ir qué es irse a despedir qué vemos aquí aquí vemos un hombre con apegos demasiados amplios y demasiadas expectativas en su familia que pues bueno para muchas personas según el humanismo que se nos ha enseñado y bueno lo hemos visto en muchas ocasiones así es una atadura excesiva piensen en el tipo de persona que es piensen en dónde está piensen por qué está ahí tampoco es una persona que es decir una despedida ahora hay que entender esto hay que entender esto una despedida en el primer siglo igual como en la parábola del hijo pródigo se acuerdan cuando regresa el hijo pródigo qué pasa con el hijo pródigo cuando regresa se acuerdan se le hace una fiesta bueno un fiestón un fiestón o no no entonces en el primer siglo también una despedida no crean que era de oye déjame espérame papá mamá nos vemos me voy al ministerio no deja despedirme él deja voy a reunir a mi familia vamos a programar unas pedidas un un fiestón y y abrazarlos y entonces los mejores deseos y Yeshua no estaba para eso el concepto del primer siglo verdad dar la bienvenida dar la despedida despedir a una hija este despedir a los hijos por el casamiento todo esto era algo muy muy humano muy parte de la cultura la tradición y aquí es donde Yeshua le dice así como que este dice Yeshua le dijo el que poniendo su mano en el arado mira atrás de sí dice no es apto para el reino de Elohim es decir si hay un apego por supuesto verdad si hay un apego sea familiar sea de trabajo sea de lo que se ponga en el nombre que sea si hay un apego tan grande o al menos un poco más grande que el llamado ahí ya viene la exhortación del Mashiach ahí ya el Mashiach dice es como los militares un día también pusimos este ejemplo si no malo recuerdo cuando hablamos de esto años pasados cuando van las personas al ejército mi papá estuvo en el ejército y a mí me dijo porque de pronto nos entraban las ideas que hay que el ejército cuando estábamos chamacos y mi papá lo primero que me dijo tú no calificas para el ejército porque yo tengo yo estoy lisiado tengo una fractura en mi brazo y un problema no quedó bien y es permanente es estar lisiado es permanente y me decía tú no calificas para el ejército por tu brazo no te van a admitir la gente que tiene el pie plano y bueno hay varias cosas que en el ejército si no pasan los exámenes por supuesto físicos verdad historia todas esas cosas no entran entonces hay pruebas así donde sabes que no eres apto no eres apto para el ejército por esto por lo otro por conocimiento por fuerza o por valor hay una prueba de valor que no sé si ahora la practican me acuerdo que mi papá nos dijo allá en los 60 cuando él hizo examen para entrar al ejército si no mal lo recuerdo los hacían que se lanzaran de la plataforma no me acuerdo de cuántos metros 20 metros no sé cuánto no sé cuánto pero era todos órale a lanzarse la plataforma clavado si alguien no lo había hecho nunca en su vida tenía que hacerlo ni modo hacer una prueba para forjarlos y ver si estaban listos para todo entonces tenían que lanzarse 10 metros ah bueno ya es suficiente 10 metros si porque estaban 3, 5 y 10 no no ahí está si son 10 oigan son 10 metros son más de 3 pisos ya estando arriba hay algunos que dicen no yo no lo hago ajá entonces este cosas de ese tipo no y que es lo que vemos aquí es realmente estar llamando obreros a una milicia que es mucho más grande y más importante que la de las de las los terrenales por eso Shaul en un momento verdad él dice nadie que es llamado a hacer de las filas del Mashiach puede militar para el mundo se acuerdan Shaul una vez le escribe si no mal lo recuerdo a ver si alguien lo puede recordar donde está no sé si es para Timoteo que él escribe dice ninguno que es llamado para servir para la milicia de Mashiach se enrola en los asuntos de este mundo a Timoteo verdad si alguien tiene exactamente el texto por favor ahí se los agradezco pero está diciendo aquellos que son llamados a este tipo de servicios así de plano de tiempo completo no tiene que haber ningún pero verdad y todos esos que querían seguirle o a todos esos que él estaba llamando específicamente para esta obra de ser emisarios enviados les dice aquí no puedes ahora el ejemplo que aquí él pone también verdad cuando en el 62 dice el que pone su mano en el arado pero mira detrás no es apto en el reino era un ejemplo también muy claro está según Timoteo 2 4 gracias Jerusha ninguno que milita ahí está ninguno que es llamado como soldado al ejército de Mashiach se enreda en los negocios de la vida ¿por qué? porque quiere agradar a aquel que lo ha llamado por soldado por eso les digo que el que pone peros es porque está siendo probado y tiene que superar esos peros humanos ahora el ejemplo que aquí pone Mashiach es cuando eran contratados trabajadores para trabajar la tierra en las eras hoy día podríamos decir tareas o hectáreas o parcelas como se diga era un trabajo muy duro hasta el día de hoy es un trabajo el trabajo en el campo es muy duro es una cosa que yo admiro a la gente que trabaja en el campo todavía admiro es un trabajo agotador muy cansado bajo el sol condiciones verdaderamente que para nosotros que vivimos en las ciudades son suicidas casi casi bueno en la época de Yeshua no era diferente agarrar el arado para empezar a dar la tierra y ver todas esas extensiones de tierra donde se iba a sembrar de tal manera que el que agarraba el arado y primero se paraba y volteaba para atrás decía ay que flojera cuanto es vámonos para afuera sabes que deja el arado y vete porque vas a dejar el trabajo ahí en unos cuantos metros vámonos así se acabó se fue el audio a ver si no sé si es un problema general no ok entonces imagínense que cosa más tremenda imagínense el dueño de la de 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 la hectárea ahí de la parcela ahí tienen los trabajadores y ahí vea algunos así como que ay eso flojera así como que a ver este asador así como que moviendo así como por donde empezamos así como no sabes que vámonos vámonos se acabó vete no te quiero pero el el que quiere ver a los trabajadores los ve activos los ve firmes los ve con el arado ahí ya empezamos por donde empiezo y órale y no voltean y empiezan y empiezan y empiezan y no ven para atrás ese ese es un ejemplo que Yeshua pone y ahí es donde se daban cuenta que tipo de trabajadores tenían que eran eficientes no solamente con eficacia sino con eficiencia y obviamente pues el trabajo pues en aquella época pues no era no siempre este tenían aunque los animales los trabajaban también los usaban para esto pues sabía que no tenían todo esto y tenía que poner a gente a trabajar finalmente lo que Yeshua está diciéndonos aquí es son cosas muy importantes no pensemos en en comodidades verdad no pensemos en comodidades quitemos los apegos familiares incluso ay la nostalgia de mi familia es que como voy a dejar a mi familia todas esas cosas verdad nostalgias familiares y apegos familiares y finalmente finalmente eh una desilusión o o o simplemente una pues si una desilusión podríamos decir verdad de de la obra y y del trabajo que implica servir nos puede meter en problemas nos puede meter en problemas entonces aquí Yeshua con estos tres ya nos pone así parejitos y dice sabes que si vas a ser llamado o si estás siendo llamado o si tú eres de los que dicen señor te voy a seguir y yo lo voy a hacer entonces atente a los requerimientos atente a las a las a los requerimientos del Mashiach todos de aquí podemos decir señor yo te voy a seguir yo voy a también hacer eso pero saben que tenemos que ser bien firmes y decir no voy a poner peros no voy a estar pensando en confort en comodidad verdad en en un escritorio y en un templo así de lujo y y zapatos boleados verdad ya ir acondicionado no eso allá está en el cristianismo eso ya está en el catolicismo en todos esos movimientos eso ya está allá acá está todas las condiciones de todo tipo en donde no hay vuelta atrás y en donde no se mira para atrás y bueno las palabras de Yeshua aquí son muy muy directas y pues finalmente por supuesto que para hacer algo para el padre a través de Mashiach pues no es cualquier cosa y cualquiera de nosotros podríamos opinar de la misma forma las cosas que se van a hacer para el creador o ustedes díganme si tendrían que pasar por el ISO y todos los estándares a poco no tendrían que superar incluso los estándares o a poco aquí le entregaríamos un servicio al eterno así mal hecho así ay a media así ay es que me dio flojera imagínense no al contrario tendríamos que hacerlo este sin ninguna sin ningún impedimento terrenal ningún apego terrenal entonces bueno aquí está las palabras de Yeshua el profeta al cual oír que nos 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 avisa básicamente y finalmente en primera instancia que tenemos que ser demasiado demasiado comprometidos verdad para 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 el servicio para el ministerio bueno vamos a otra parte más excelencia total o nada dice Ana Escobar así es Ana Escobar que es profesora de verdad este no recuerdo si es de preparatoria nivel preparatoria sabe que tiene que ser excelente también en su área verdad tiene que ser este constante tiene que llegar a tiempo tiene que estar los días imagínense tiene que estar cumpliendo verdad su currícula y su horario imagínense que llega media clase ay buenas noches se me hizo tarde ya llegué como están los jóvenes no imagínense no esa maestra va a decir no vámonos bueno dice por aquí Estela mi esposo fue sargento de la policía dice salí a trabajar a las 5 de la mañana llegaba a las 12 de la noche fíjense sobre todo policías soldados este bueno militares saben perfectamente que son obligaciones el otro día que hablaba con nuestro hermano lucio de allá de saltillo no sé si están conectados ahorita pues él me me recordaba verdad la disciplina este militar allá dice mi hermano lucio que también él fue capitán dice ahí tú faltas un día y ahí no es que hay te voy a descontar el día ahí arresto tú ahí faltas dos días y arresto dos días y así pero tiene un límite que sigues faltando ya no es arresto ya es baja y vámonos este no sirve para soldados imagínense ahí no es de camonestación y este ay te voy a descontar el día verdad no ahí órale es arrestado y vámonos al cuartel entonces este pues bueno hay que estar por supuesto entendidos verdad de que es militar para el mesías ahora vamos a trasladarnos a me va a ser me va a ser me ir vamos rápidamente a esta ocasión que ya hemos estudiado antes pero también aquí vienen palabras de Yeshua muy importantes relacionadas a la obediencia de la Torah ver sus tradición o imposición de los hombres Marcos 7 Marcos capítulo 7 verso 1 vamos rápidamente 7 1 dice los los perushim los fariseos y algunos de los soferim escribas que habían venido de Yerushalayim se reunieron alrededor de él de Yeshua y vieron que algunos de sus talmidim discípulos alumnos comían el pan con manos inmundas inmundas es decir que no se habían lavado porque los perushim y todos los Yehudim no comen a menos que hayan hecho cuidadosamente el lavamiento observando la tradición de los ancianos lo que se conoce como Netilat Yadayim Netilat Yadayim es el lavamiento o purificación de las manos porque según la tradición judía ya desde entonces pues había impurezas por todos lados e incluso decían que se transferían los demonios también a través de las manos impuras y que cualquiera que llegaba a la mesa sin haber hecho Netilat Yadayim hacer el lavamiento de las manos y el rezo correspondiente y todas estas cosas como obligatorio dentro de la doctrina entonces al meter su mano en la mesa contaminaba absolutamente todo y ya todo era impuro ya saben como se las gastan en la teología verdad con estos textos que que este que aquí ya se puede comer de todo de todas esas cosas ahora vamos a ver bien primero número uno estaban los Perushim y los Soferim verdad con él por supuesto en un lugar reservado tenían comida para ellos que por supuesto según la Torah era kosher número uno todos los alimentos que estaban ahí eran kosher estaban permitidos bueno pescado tal vez cordero bueno pescado con escamas aletas cordero no sé lo que hubiera era comida kosher número uno ok por supuesto que era imposible que hubiera ahí moluscos y puerco y todas esas cosas porque cuando dice haciendo todos los alimentos limpios ya saben que los papas son bien fantasiosos dicen todos los del mundo verdad hasta el conejo y el perro y el gato no estaba hablando de todos los que estaban ahí entonces número uno poner como anticipación lo que iban a comer e iban a compartir era dentro de los términos de los yehudim ahí estaba el mashia sus discípulos había comido comida kasher o kosher y pero por supuesto que ellos tenían el rito de netilat yaday lavamiento de las manos dice además agrega ya que cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven y hay muchas muchas otras cosas que han recibido para observarlas como el lavamiento de los vasos de los cántaros y de las vasijas de cobre ya saben hoy día para separar los lácteos para lavar este en un lado los lácteos en otro las carnes para cocinar los lácteos diferentes con las carnes y un montón de mandamientos hasta el día de hoy y bueno dicen el 5 marco 7 5 entonces los perushim y los soferim le preguntaron porque tus alumnos no andan conforme a que importante subrayar eso a la tradición de los ancianos sino que comen con manos inmundas por supuesto ahí no dice conforme a la Torah a la ley o a la instrucción o al mandamiento de Moisés o del Eterno no dice a la tradición que era lavarse las manos de forma ritual y entonces en el 6 él le responde y les dijo bien ha profetizado Yishayahu de ustedes hipócritas como está escrito este pueblo de labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí pero en vano me rinden culto dice aquí esta versión o me honran enseñando como doctrinas preceptos de hombres ahí está la tradición dejando el mandamiento del todopoderoso ustedes se aferran a la tradición de los hombres también les decía astutamente ustedes violan el mandamiento del todopoderoso vean verso 9 para guardar su tradición este es el gran problema hasta el día de hoy ok y y el más grande problema es de que esto el 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 cristianismo en general ni siquiera ha puesto atención para entender esto que aquí no está Yeshua atacando a la Torah a la instrucción del Eterno sino a la tradición judía ellos dicen no ya ves aquí está que la ley que la ley que todos los alimentos esas no sé no sé por qué no leen bien y dice porque Moshe dijo porque aquí está diciendo ustedes con astucia ahora yo hemos hemos hablado anteriormente y tenemos una clase también verdad sobre la teología este católica y todo esto verdad porque realmente dicen que obedecen al creador que son obedientes a su palabra y que la palabra por aquí por allá pero es como los fariseos y los y los y los y los saduceos y los escribas que que realmente siguen la tradición de los hombres realmente eso es lo que todos nosotros nos percatamos nos 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 enteramos y dijimos que estamos haciendo somos iguales que los fariseos cuántos de aquí levantan la mano y dicen yo era como un fariseo siguiendo la tradición de los hombres y ni siquiera en el judaísmo en el cristianismo yo lo he dicho antes estamos metidos en la tradición y estamos ahí con el gregoriano y la navidad verdad y el y el janus y el todas esas cosas todo eso y Yeshua ahí nos estaba hablando a todos y le sigue hablando a muchos que dicen yo soy del mesías pero aquí dice pero son unos hipócritas son unos hipócritas a mí me me llegó este estas palabras de Yeshua aquí eres un hipócrita Antonio porque tú dices que que honras al eterno pero te la pasas observando todo el rito del cristiano verdad este tamuz ahí el 25 de diciembre janus y el cupido y todas esas cosas es tradiciones de los hombres pero lo haces con astucia para invalidar el mandamiento y ahí es cuando paz el golpe verdad pues si cierto eso es lo que hay que reconocer noche buena y noche de paz y todas esas cosas verdad eso es pura hipocresía ciertamente yo era un hipócrita todos éramos unos hipócritas ay ay si diosito y por aquí por allá verdad y cantando noche de paz el jamón ahí el pavo verdad lleno de de quien sabe cuantas cosas y Yeshua aquí dice son unos hipócritas y aquí es lo que le está diciendo a los fariseos y aquí le sigue diciendo a los religiosos todos son unos hipócritas porque dicen que observan la Torah pero no guardan la tradición y con astucia se quitan la Torah astutamente dicen el 9 violan el mandamiento del todopoderoso para guardar la tradición verso 10 porque Moshe dijo honra a tu padre y a tu madre vean lo que dijimos hace rato y al que el que hable mal de su padre o de su madre que muera era una era una era muerte por por causa de 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 insultar a los padres y dicen el 11 pero ustedes dicen si un hombre dice a su papá o a su mamá en lo que yo te puedo ayudar eso es mi mejor corban eso es mi corban para ti es decir una ofrenda al todopoderoso dice ya no le dejas hacer nada en favor de su padre o de su madre y bueno se dice en la tradición judía que había también esta legislación y por causa de que los fariseos querían tener a los hijos en las yeshivot y en las sinagogas y en todo el activismo anual del judaísmo con todos los ritos y todas las ceremonias al momento de absorber a los hijos en las sinagogas y en las yeshivot los rabinos les decían a los hijos honrar a tu padre y a tu madre pues es mira lo que puedas hacer con ellos eso ya con eso ya los honras no es que estoy bien ocupado en la yeshiva y en la sinagoga y nada más puedo ir un día pues con eso ya es un corban para el eterno y eso ya astutamente con tal de ganárselos para ellos dejaban que o hacían invalidar el mandamiento de estar honrando a sus padres y eso es lo que Yeshiva les dice aquí hay algo mal porque no dejan a los hijos que oran a sus padres porque ustedes los tienen ahí atados y es algo que pasa hoy día también en la religión ¿verdad? ¿cuánta gente está metida en el activismo ¿verdad? y realmente no honran a sus padres y a sus madres que lo pueden hacer que ni siquiera están llamados al servicio ni nada de nada ni ahora sé que ni hacen ni dejan hacer y no honran a sus padres porque ya creen que la verdad pueden honrarlos de otras formas y dice sigue agregando aquí Mashiach en el verso 13 invalidan así la palabra del todopoderoso por vuestra tradición otra vez la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas y llamando de nuevo a la multitud les decía escuchen todos y pongan atención ahí les va no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo hablando de lo que estaba ahí porque todos a ver señor porque tus discípulos están comiendo y están haciendo impura la comida y todos se detuvieron y ya está impura ya no podemos comer porque nos va a contaminar ya la tocaron esos talmidim impuros y entonces Yeshua les dice escúcheme bien pongan atención no hay nada de lo que esté aquí que les vaya a contaminar que es lo que contamina les dice a todos es lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina a qué se estaba refiriendo a todas las las tradiciones las imposiciones y que lo que dijo el rabino y todo eso era contaminación todo lo que sale del hombre y que invalida la Torah o que está por encima de la Torah o que tuerce el mandamiento verdadero eso es lo que contamina y por qué tan simple en el verso 16 vuelve a decir si alguno tiene oídos para oír que oiga ahora aquí viene lo más interesante cuando dejó a la multitud y entró en la casa sus discípulos le preguntaron acerca de qué de la parábola los cristianos olvidan por completo que también Yeshua estaba hablando en figuras en parábolas porque lo primero que leen en Pashat literalmente dicen mira ya ves no 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 aquí ya podemos comer de todo ya hizo limpio todos los alimentos ya podemos comer de todo así que ya con la palabra de Jesús dicen ellos pues ya me puedo echar verdad mi perro asado mi gato en navidad y todas esas cosas pues nada que ver el cerdito porque es más común el marranito el chancho lo dicen allá en Perú pero aquí dice vean lo que dicen los talmidim le preguntaron acerca de la parábola ahora obviamente él también les dice verdad les dice también ustedes no entienden fíjense tampoco ellos se entendieron porque acaso se quedarían pensando ah ya hizo limpio todos los alimentos del mundo ya podemos comer cualquier no o sea aquí no era una mente cristiana ah ya entendí ya podemos comer de todo no 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 eran israelitas que estaban pensando a ver que están diciendo a ver a ver que dijiste la parábola y les dice tampoco ustedes entendieron no comprenden todo lo que de afuera entra el hombre no le puede contaminar hablando de lo que iban a comer dice porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina declarando así dice aquí todos los alimentos limpios es decir por supuesto que los que estaban ahí no estaba declarando la cucaracha limpia verdad ni el ratón ni la rata le está diciendo ya estaba hablando de todos los alimentos que estaban ahí y estaba refiriéndose especialmente a la contaminación que sale del corazón por las tacanot las tradiciones las imposiciones rabínicas que sustituyen anulan o está por encima de la Torah eso es lo que estaba hablando de la contaminación y les agregan el 20 y decía lo que sale del hombre eso es lo que contamina del hombre se dan cuenta lo que sale de su corazón como todas esas tradiciones eso es lo que causa un mal porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos fornicaciones robos homicidios adulterios avaricias maldades engaños sensualidad envidia calumnia orgullo e insensatez todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre aquí pone una lista de cualquier cantidad de transgresiones que incluso algunos por anular la Torah ya creen que se pueden practicar qué les parece y finalmente no solamente estaba obviamente hablando de traiciones sino estaba hablando de todas aquellas cosas que realmente contaminan y que vienen del hombre contaminado del hombre caído aquí están las palabras de Yeshua el profeta al cual oír nos pone en nuestro lugar atención hipócritas tenemos definitivamente que quitarnos todas estas estructuras religiosas para no decir te honro te honro no más de labios sino más bien realmente y en vida honrar al Todopoderoso andando sus mandamientos que nos ha dado y los cuales Yeshua nos ha enseñado verdad y no estar imponiendo días religiones ayunos oraciones tradiciones fiestas y años nuevos y días de nacimientos de ídolos y ahora saben que ahí andan las redes sociales el asunto de este cantante verdad este ya no sé ni cómo llamarle pobre hombre Jesuidad Romero verdad que se lo agarraron ahí en su iglesia en Monterrey diciendo cosas que no tenía que decir pero el día muy quitado de la pena y dan una explicación ay que ya los cristianos pueden celebrar Halloween háganme el favor que Halloween ya fue redimido se dan cuenta las las ya no sé ni cómo llamarle pero eso es lo que contamina al hombre ay si están todos ay si coman cerdo verdad no contamina nada al hombre comiendo cerdo comiendo chancho rata y todo ahí diciéndole amén al individuo este ahí no sé cuántos miles de personas lo escuchan si pueden celebrar Halloween eso es lo que sí contamina al ruaj y al alma y ahí está Halloween redimido y ahí van a estar todos los cristianos metidos ahora ya celebrando Halloween háganme el favor y el judío también no crean que no los judíos reformistas los judíos conservadores reconstruccionistas Mazorti este sionistas todos celebran igual Halloween nada más los jasídicos los que no lo hacen pero ya están también los cristianos ahí hay redimiendo Halloween háganme el favor y bueno ya andan las discusiones verdad que si que si ya se que era para un auditorio y que no sé qué y que eso si es lo que contamina bueno este hombre ya es un pastor ya se levanta como pastor ya tiene su congregación ahí en la comodidad ya terminó ya ya vive de sus regalías tantos cantos también heréticos por todos lados este un montón de incongruencias este dogmáticas pero como canta bonito y no sé qué tantas cosas bueno ahí lo tienen como un ídolo y eso es lo que contamina todo lo que sale de su triste corazón paganismo es paganismo no hay de otra es paganismo y ahí 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 está y si mucha gente quiere defenderlo y no es que claro ahí está ahí está el video por todos lados y a él él tratando de dar explicaciones de que ay lo hice para un público especial y que en mi iglesia y no me estoy refiriendo a todos los cristianos ya desde cuándo ya desde cuándo estamos viendo que estas personas van hacia el ecumenismo van hacia la unidad católica van hacia la sumisión del papa esto ya ya es de dominio público eso ya no es un secreto todavía hace 30 años no era tan explícito esto pero esto ya es muy evidente todos los cantantes cristianos no son cristianos son jesuitas metidos ahí enseñando doctrina en sus cantos y ahorita ya llevándolos hasta el Halloween háganme el favor entonces bueno que es a lo que voy no es diferente al primer siglo Yeshua sigue diciendo hasta el día de hoy hipócritas 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 dicen que honran al todopoderoso pero sus acciones dicen que están siguiendo la tradición la enseñanza de los hombres de la religión y así astutamente invalidan el mandamiento se dan cuenta en esta expresión en esta versión se me hace muy interesante porque dice con astucia invalidas el mandamiento por tu tradición así es lo que dice fíjense nada más así dice y déjenme volver a leer al menos en esta versión no sé en la de ustedes como dice aquí en el marco 7-9 dice también también les decía astutamente violan el mandamiento del todopoderoso por guardar vuestra tradición saben que es lo que hacen estos cantantes y pastores y toda la todo 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 es esta bola de predicadores y pastores y todo cuando les empiezan a preguntar por qué hablaste de Halloween por qué dijiste eso del Papa saben astutamente violan todos los mandamientos para seguir sus planes religiosos ¿a poco no? compruébenlo y se van a dar cuenta que sí es más vayan y pregúntenle un pastor a ver pastor porque aquí dice en el mandamiento cuarto dice guardarás el día de reposo ¿saben lo que van a hacer? astutamente violando todos los mandamientos y el mandamiento van a ir y decir es que el domingo es el día del culto con astucia pero lamentablemente para ellos no pueden decir no hay un texto que cambió el día solemne séptimo por el primero entonces ¿qué es lo que estamos viendo? las palabras de Yeshua el profeta al cual oír hasta el día de hoy siguen resumbando ahora no nada más en esta área en muchas otras áreas que tienen que llegar a sus oídos y que espero que el Ruach no las recuerde y finalmente todos vayamos cambiando empezando por uno mismo empezando por un servidor porque la verdad que hasta el día de hoy siguen resonando 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 y que pues bueno a esas alturas no estemos en esta situación semejante de hipocresía sino que ya realmente honremos al creador con sus mandamientos y no estar honrando a los jajamim o a los papas o a los reformadores o a quienquiera que sea sino honrando solamente al todopoderoso para que así seamos gratos y agradables a él porque finalmente como lo dijimos aquí y aquí lo dice el que escucha al hijo está escuchando al padre y es que el que escucha al padre entonces es obediente así de sencillo así de sencillo el que escucha al hijo Yeshua HaMashiach está escuchando la voz del padre y eso es lo que finalmente el eterno finalmente por eso dice voy a enviar profeta y el que no lo oiga le voy a pedir cuentas así que ahí está la voz que tenemos que escuchar y no la de los rabinos ni la de los papas no la de los papas no la de los papas Gracias por ver el video.